Tenemos un invitado de lujo, por favor, señor director, nos dice quién es. Nuestro invitado nació en Buenos Aires un 28 de febrero. Igual que él, que ella y que él. A los 10 años se anotó en un taller de pintura, pero pronto se pasó al teatro. Estudió junto a un comidón, con quien haría obras como Huesito Caracú, La Vuelta Manzana o El Gato con Botas. Fue uno de los precursores del stand-up, pero en la Argentina. También hizo musicales como Jazz, Swing Tap y Mina. Cree firmemente en los extraterrestres, a los que asegura haber visto. Y fue varias veces al Cerro Uritorco. Es cantante, es clown, es bailarín, es monologuista, es cansador. Solo enumerar todo lo que hace. Él es Diego Reinhold. ¡Bravo! ¡Ahora, ahora! ¡Delante! ¡Buenas, buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¡Bien! 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 ¡Todo bien! ¡Paremos la pavada! Te voy a pedir, por favor, que paremos la pavada. Va a ser difícil, dale, contame. ¿Tuviste contacto? ¿O algún tipo de contacto que vos vas a ver? Contacto tuve a los 11 años cuando abrí la ladrilla y me quedé pegado. Y esto no es joda porque en ese momento también tuve contacto. Porque realmente ocurrió un hecho que a mí me marcó en un punto, me marcó todo acá, pero no, me marcó que es que, bueno, yo me estaba quedando para allá, era un niño y me asusté. Y cuando me asusté y dije, uy, me voy a morir, tuve un momento raro donde vi todo en un segundo. El túnel, toda esa cosa. No, no llegué a eso, pero sí tuve una experiencia como de que el tiempo desapareció. Hubo una, como de ver todo en un segundo, una experiencia como de no tiempo. En ese momento recibió un golpe y era mi papá que me salve y me salvé. Y a partir de ahí, bueno, todo lo demás. Vamos a sentarnos, Diego. Vamos a charlar un rato. ¿De dónde...? Somos varios por lo que veo. Sí, sí, vienen un montón de invitados. Qué miedo, son ellos, ¿son ellos? Dime ellos. ¿Son ellos? Ellos no querían perder esta entrevista. Hola, ¿qué tal? En realidad están. Por eso, por eso, qué lindo. Te van a hacer un par de preguntas. Hay unos enanitos también. Que vos vas a escuchar, sí. Enanitos que no sabés lo que son. Diego, bueno, después de esta primera experiencia, así del shock eléctrico, por decirle de alguna manera, ¿cómo te relacionaste con este tema, Omni? Porque no es casual, estás acá por la argentinidad, porque vivís en Argentina y porque hoy estamos en el Uri Torco. Y vos fuiste varias veces al Uri Torco. Somos muy difíciles. Es muy loco esto de incinerarse en televisión con este tema. ¿Por qué? Es que es muy difícil hablar sobre algo que uno no conoce. Yo no soy ni un investigador ni nada, como que soy un investigador de la vida en ese sentido y me gusta investigar incluso en el arte. Creo que en el arte hay mucho también que se relaciona con el mundo de lo misterioso desde el punto de vista religioso o espiritual. Sí. Y entonces todo lo desconocido, que es creo que la gran mayoría de las cosas, de lo que conocemos, todo lo desconocido o el mundo de lo invisible, de alguna manera es algo con lo que uno tiene un contacto directo en el arte y en la metáfora. En la metáfora encuentra ese universo que uno mismo puede crear. De todas maneras, sí tuve experiencias ahí en el Uri Torco. El Uri Torco es un lugar muy especial, es un lugar de movida, se siente uno de una manera especial. No sabría cómo explicártelo, pero hay un bienestar, hay un clima, hay una cosa linda. Vas con una propuesta, vas allá que el lugar que es hermoso. Yo cuando fui, fui con el... Ay, no puedo decir el nombre. Y fui, y eran muy chicos. ¡Ay, el misterio! En el 2003 más o menos fui y dije, che, acá se parece que la pasamos bárbaro, que está buenísimo. Y fuimos y tuvimos una experiencia en el cielo. Y a partir de ahí yo empecé a buscar más y a tratar de cerrar eso que se había abierto y cada vez sabría más porque empecé a encontrar libros y gente y vas para un lado, para el otro. Y cuanta más información tenés, más vas a encontrar. Cuanta más información tenés, más abriendo. Y yo te digo una cosa, por ejemplo, ahora con el tema OVNI, medio como que ya estoy en un punto relajado. Relajado en el sentido de que, bueno, él tiene las experiencias. Lo aceptaste. Veo que hay un montón de gente que los da y ya pasó a un plano menor y ahora la investigación pasa por otro lado. Y estoy empezando a descubrir cosas muy interesantes que me gusta decirlas por acá, de las cuales no entiendo un pino, mucho menos que lo otro. Que tiene que ver con el código de activación del ADN, que el ADN parece que nosotros usamos de las cuatro cosas, no sé cómo se llaman las cuatro componentes del ADN, que son variaciones de esos cuatro componentes. Se forman 64 combinaciones en el ADN, del cual está activo solo el 20, tenemos activas. Además, no están activadas. Las glándulas del cuerpo que no están activadas, que todavía no se conocen para qué sirven, ¿no? La piñal, el timo y otras cosas así. Y entonces, por lo tanto, una cosa dispara a la otra. Y hoy por hoy yo invito a la gente a que se comunique conmigo por Facebook. En mi Facebook tengo algunas cosas posteadas y me interesa todo el material de por sí que me puedan dar. Porque yo, más que nada, necesito consumir todo ese material para ver hasta dónde se puede llegar. Hay gente que dice que se puede activar el ADN, que a partir de ahora empieza como unas nuevas, no sé, cosas que van a venir desde afuera y vamos a poder nosotros empezar a activar y a tener más facultades. De hecho, hay muchos experimentos que se hacen con animales que están teniendo mucho éxito en ese sentido. Todo lo que es la revolución genética, creo que es un gran movimiento del cual nosotros no tenemos ni idea de lo que se va a venir. Podemos llegar a vivir muchísimo más de lo que nosotros creemos. Nosotros ya, los que estamos acá. Ya estamos viviendo mucho más de lo que creían. Yo digo siempre que ya somos mutantes. Nosotros ya tenemos vacunas en el cuerpo y ya no somos humanos en ese sentido. Hay una revolución ya. Estamos tuneados ya. Claro, ya nos vamos tuneando nosotros mismos y vamos perfeccionándonos. Y ahí, a partir de ahí, no sé hasta dónde vamos a llegar. Y cuando... Pumba. Y ahí es donde los extraterrestres o estas cosas que uno ve, puede llegar a tener como alguna especie de relación. Sí, sí. ¿No? Hay, perdón que te sigo más. Hay en mi muro unas cosas acerca de gente que, medium, gente que tiene conexiones con, viste, que incluso artistas que tienen como canalizaciones. Y hay un pintor en Brasil, llamado Gasparetto, que como que incorpora a los grandes de la pintura y pinta a través de él. Y es una maravilla lo que dice el señor sin mirar. Hace años que está allá y sin mirar ha sido unas maravillas de arte. Por eso yo no puedo dejar relacionar ahora lo artístico con el mundo del misterio de la ciencia de la religión, digamos. Porque además hay un punto donde la ciencia es religión y la religión es ciencia. Y lo que más me interesa, de todas maneras, y es el eje que es por ahí, que es concentrarse en todo aquello, como decías, que no está activado. La parte que no usamos, la parte que no conocemos. Como que hay a nuestro alrededor, ¿no? Como un gran misterio. Y concentrarse en eso y cada vez hay más gente. Fijate que hace 20, 20, 30 años atrás vos te agarrás una enfermedad fuerte, de esas terribles, y decías, bueno, qué lástima. Hoy todos nos preguntamos qué habré hecho, qué habrá en mí, ¿no? ¿De dónde vendrá esto? Hay una conexión, que empezamos a conectar lo emocional con el mundo de la enfermedad. Y eso es algo bueno que nos va a llevar a una nueva revolución de la mañana. Eso es muy positivo. Todo esto es muy positivo. Mi doctora Inesita siempre me dice que vos que tenés medicina prepaga y como viene la ciencia, podés llegar a vivir más de 100 años. Y yo siempre le digo, Inés, yo me quiero ir antes que se acabe el agua. Fíjate que te dice el caro, irte más, ¿no? Y la agarra el agua.